¿Por qué no queremos nuestros árboles? La estructura del fuego que existe en nuestro país, cuando se hizo la colonización del sur, fue a punta de cortar y quemar árboles, de depredar y erosionar la tierra. Del libro La Huella del Fuego están algunas fotos que en estos momentos mostramos. Así eran nuestros bosques, así de bellos. Ahí ustedes ven, por ejemplo, la construcción del ferrocarril hacia Temuco y esos árboles enormes, hermosos, majestuosos. En la década de los 30, de 1930, cuando el general Carlos Ibáñez se transformó en un dictador, decidió colonizar Aysén, colonizar entre comillas. Y esta colonización se hizo a punta de fuego. Los incendios duraron años. Llegaba el invierno y esos bosques milenarios quedaban sepultados por la nieve y como eran maderas nobles, maderas duras, seguían en combustión bajo la nieve durante el invierno y llegaba el verano y nuevamente el fuego retomaba su fuerza. Y así ocurrió año tras año. En Aysén se quemaron tantos árboles como los necesarios o los suficientes para construir todas las casas que había en América Latina en la década del 80. 50 años después de esa colonización, en los comienzos del año 80, visitando por primera vez Aysén, en un trayecto entre Balmaceda y Coyhaique, en una avioneta que el motor tosía y se escuchaba muy fuerte y por lo tanto no se podía conversar con el piloto, tuve la oportunidad de ver en una estepa enorme de kilómetros y kilómetros, amarillenta en verano, una serie de miles y miles de palitos de fósforo, palitos de color blanco y no sabía lo que era. ¿Qué son esos palitos? Miles y miles en la estepa. Le indicaba al piloto, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Pero no me escuchaba, no me entendía lo que le estaba preguntando. Al final me entendió. Eran los incendios de los años 30. Miles de troncos desparramados, ahí tirados, después de 50 años, cadáveres producidos por la mano humana. Después de 50 años, no había crecido ningún árbol, ni uno solo. En el sur, en ese sur, existe el ciprés de las huaytecas. Es madera que tiene como características que no se pudre ni se quema. El ciprés de las huaytecas fue usado para los postes de la luz, de la energía eléctrica, para los durmientes de ferrocarriles. Lo usaban en Chile y lo exportaban a Inglaterra. Como no se quemaba, y estaba el bosque nativo y había muchas especies, entre ellos el ciprés de las huaytecas, entre ellas el ciprés de las huaytecas, bueno, quemaban los bosques. Quemaban los bosques de las islas huaytecas y quedaba, como no se quemaba, el ciprés solo en pie. Y así lo hacían, quemaban y quemaban para poder sacarlo. Así era fácil. Y así quemaron, una a una, las islas del archipiélago de las huaytecas, ese conjunto de islas que está al sur de Chiloé. Bajo el general Pinochet, en 1976, se anunció que ese gobierno declararía monumento natural la Araucaria. O sea, no podría explotarse la Araucaria. Cuando se dio a conocer esa noticia, de que se iba a dictar esa norma, empresas forestales, particulares, comenzaron a cortar y cortar Araucaria. Lo hicieron porque evidentemente que la protección iba a existir para los árboles en pie, los árboles vivos, pero no para los árboles muertos. Vi Araucarias milenarias, que las cortaban rápidamente. Eran enormes. Cabía una por camión. Así era el grosor de su tronco. Araucarias milenarias. Ahora las Araucarias están en extinción. Se están muriendo y nadie sabe por qué. Hace años tuve la oportunidad de catalogar bajo un bosque nativo en Alto Bío Bío. Un bosque nativo original. No eran renovales. Era un bosque igual al que existía cuando llegaron los españoles. Así era Chile. Árboles enormes. Árboles que se respetaban unos con otros. No eran enmarañados, sino que un árbol tenía un espacio vital y allá estaba el otro. Árboles enormemente altos. Y se podía cabalgar bajo estos árboles. Transitar debajo de ellos. Majestuoso. De eso hoy no queda nada. Las empresas forestales, ayudadas por un generoso subsidio estatal, a partir de 1974, el famoso decreto ley 706, plantaron miles y miles de hectáreas de bosques de pino y eucaliptos. Así dejan sin agua el suelo. Así se torna ácida la tierra. Y estos monocultivos han sido un desastre para el ecosistema chileno. La mayoría de los incendios forestales en Chile son provocados por un negligente o por un delincuente. Personas que provocan intencionalmente incendios. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿De dónde surge esta cultura del fuego? ¿Cómo es posible que en Chile existan, por ejemplo, incendios legales e ilegales? Se lo explico. La CONAF autoriza limpiar campos con fuego, provocando incendios. ¿Cómo es posible que quien combate los incendios autorice incendios? El roce está prohibido en todos los países desarrollados. Los campos se limpian de otra manera, porque usted sabrá que el valor de un campo es el agua y es la capa vegetal. Y cuando se quema un campo, se calcina la capa vegetal, que es materia orgánica. En 2017, bajo el gobierno de Michel Bachelet, comenzaron grandes incendios y durante una semana el gobierno no hizo nada. Michel Bachelet estaba de vacaciones en su casa de veraneo, no hizo nada. Y estaba a cargo del gobierno Mahmoud Alegui, que estaba preocupado de algunos problemas políticos y no hizo nada. Fue una tragedia. Cuando los incendios ya estaban desatados, el gobierno incluso rechazó, el gobierno de Bachelet rechazó la ayuda internacional. Y el director de la CONAF de la época dijo que los grandes aviones para combatir incendios no servían. Esa era la posición oficial del gobierno. Después llegó el supertanker, ¿se acuerda? Llegó el Iluchin. Y el Iluchin, naturalmente, que era como de origen ruso, o era de origen ruso, entonces sectores de izquierda se entusiasmaron. Una imbecilidad, usted comprenderá. El socialista Aarón Cavieres tenía aviones de propiedad de la CONAF en tierra porque no había sido capaz de arreglarlos durante los meses de invierno. Y uno que habían comprado nuevo no alcanzó ni siquiera a volar porque en el primer carreteo en tierra, para su primer vuelo, fue dañado por el piloto. Ese avión había costado un montón de plata. Al piloto no le pasó nada y, naturalmente, que al señor Cavieres no le pidieron la renuncia porque era del sector al que corresponde Álvaro Elizalde. Ahora, bajo este gobierno, el ministro de Agricultura, Antonio Bócar, dijo que este gobierno esperaba que durante este verano se quemaran 70.000 hectáreas. Es una proyección que hicieron antes del verano, lo que es una vergüenza. Porque se anunciaron tiempos mejores, pero no contrataron aviones grandes. Los 10 tanques llegaron cuando ya la tragedia estaba desatada. Y aquí no hay ninguna diferencia con el gobierno de Bachelet. Uno por una razón y el otro por la otra, hicieron que los aviones, estos grandes aviones, llegaran tarde. Abandonaron a su suerte este gobierno. Abandonó a su suerte porque retiraron los aviones grandes de Aysén. Y dijeron que el fuego se extinguiría recién cuando comenzara a llover. El perímetro del incendio en Aysén es de 60 kilómetros. Si solo están trabajando 133 brigadistas y militares, ninguna posibilidad. Se han quemado más de 11.000 hectáreas de bosque nativo. Todo esto es absolutamente irrecuperable. Como ocurrió con China muerta en 2017. Como ocurrió hace algunos años en Punta Arenas, en las Torres del Paine. Como ocurrió hace algunos años con la Reserva Natural Mayeco, de la que ya no queda nada. El gobierno sabía que después de un invierno seco, se produce un verano de altas temperaturas. Todos los meteorólogos sabían que venía un invierno caliente. Pero no contrataron estos aviones grandes. Este es el ahorro de quienes gobiernan. Esta es la administración de quienes gobiernan. Ese ahorro fácil, tonto, idiota. ¿Cuánto vale el bosque quemado? Si sabían que se podían quemar 70.000 hectáreas, aquí no se puede esgrimir el argumento de la sorpresa, ni el argumento de que esto fue imprevisto. Hay solo negligencia. ¿Por qué la FACH no ha condicionado los aviones Hércules y los aviones Casa para combatir incendios? Existen unos kits para que estos aviones, unos kits que son unos estanques, se les puedan acondicionar para combatir incendios. Son kits de quita y pon. No es difícil, es fácil. Pero ocurre que los militerios de Hacienda y de Defensa no proporcionan los recursos para que esos aviones puedan combatir incendios. La FACH tiene aproximadamente 30 helicópteros que podrían en estos instantes estar combatiendo incendios. Están todos en tierra. Dejación, lenidad, flojera, indiferencia. Chilenos que provocan incendios y territorio que se consume. Naturalmente que podemos hacernos la pregunta, ¿a este ritmo cuánto aguanta Chile a los chilenos? Naturalmente que podemos hacernos la pregunta,